Y yo creo que una frase clave que dijiste, Luis, es, hay alguien en algún país del mercado hispano que está necesitando lo que tú tienes, y la palabra clave es necesitando, porque muchas veces pensamos en la industria o el mercado hispano como países o como ubicaciones geográficas, como idioma, sin embargo, son humanos con necesidades. Entonces, independientemente de en dónde estén ubicados, no te vas a enfocar a todo Argentina, a todo Perú, a todo Colombia, a todo México, te vas a enfocar a un grupo muy particular, muy pequeño, de todos esos países que comparten una necesidad, que tienen un hambre de resolver un problema. Y ahí está la clave, independientemente de dónde están. Ahora, eso tiene que estar alineado también con la parte económica, porque la audiencia hispana es una pirámide y lamentablemente no mucha gente va a poder pagar tus cursos. Como enseñamos en Tribu Digital, en el filtro PDA, tenemos un filtro, Luis, que se llama PDA, para comprobar si tu tema de tu curso digital tiene potencial. Y la D de PDA es dinero. Es decir, tienes que comprobar si tu audiencia va a tener los recursos económicos para pagarte, porque finalmente es un negocio. Por más de que quieres ayudar a las personas, impactar la vida de millones de personas, si no pueden pagar con tarjeta de crédito tu curso digital, no vas a poder ayudar absolutamente a nadie. Entonces, juntando necesidad con que te asegures que es una audiencia que va a poder pagar tus cursos, como dice Luis, es una industria de más de medio billón de personas, 600 millones de personas y conectados a Internet, porque la conexión a Internet es exageradamente elevada. Afortunadamente, las compañías de telecomunicaciones en la industria hispana son bastante buenas. No sabes el gusto que me da que hayas escuchado el podcast del día de hoy. Mi nombre es Alex Berezovsky y solamente te pido dos cosas a cambio. Número uno, si no lo has hecho todavía, que te suscribas a este podcast para que no te pierdas ningún episodio. Mi objetivo es ayudarte y acompañarte en tu camino de emprendedor digital, ayudarte a que identifiques lo que en Tribu Digital le llamamos tu zona de influencia, el tema que más te apasiona, que más te gusta y que con ese tema puedas tú crear cursos digitales, productos digitales para transformar la vida de millones de personas. Entonces, número uno, te pido que te suscribas y número dos, te pido que compartas este podcast con la mayor cantidad de personas posible. Todas las personas que tú consideres que pueden transformar el mundo también con sus ideas, con su conocimiento, con sus habilidades. Ayúdame a que ayudemos juntos para que juntos alcancemos la misión de Tribu Digital, que es transformar la vida de 10 millones de personas con información digital. ¡Gracias!